Comenzar. Quiero que todas las personas que se hayan sobrepuesto a dificultades para estar aquí, comiencen de pie. Dificultades por todos. Ok, ok, quédense ahí. ¿Cuántos de los que están de pie o de los que se quedaron sentados les dolió estar aquí? Sobreponer tantas cosas que... Les dolió. Los felicito porque eso se llama crecimiento. Dese un fuerte aplauso. A mí me toca hablarles acerca de la importancia de lo que es el desarrollo para el crecimiento personal. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan cuando fueron a la universidad? ¿Cuántos fueron a la universidad? Yo no fui a la universidad, quiero que lo sepan. ¿Ok? Pero cuando fuéramos a la universidad, vamos a poner un ejemplo de que tú querías ser ingeniero. ¿Verdad? Y tú vienes el primer día, le dices al profesor, profesor, yo quiero ser ingeniero, pero a mí no me interesa venir a las clases. Para nada, quiero agarrar o tomar exámenes. Y yo quiero que usted me dé el título. ¿Qué le va a decir? Buenas tardes. Buenas tardes. Te puedes ir por donde mismo llegaste, te puedes ir. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser un profesional, mínimo te va a tomar cuatro años, ¿cierto? ¿Cierto? Porque tienes que pasar, ¿por qué? Por el proceso. Repite. Pro-ce-so. Repítelo. Pro-ce-so. Ahora, dentro del proceso, vas a llorar, vas a gritar, y si eras como yo, que yo era un niño que era manipulador desde pequeño. ¿Cuánto de esas aprendieron desde pequeño? ¿Cómo quieres manipular cuando quieres algo y cuando no se da, qué piensas a hacer uno? Perrinche. ¿Cómo se llama? Perrinche. Perrinche, pataleteo, etcétera. Eso es parte del proceso de crecimiento, ¿sí o no? Sí. Sí. Dentro de esta industria, una de las cosas que nosotros debemos de comenzar a corregir y a comenzar a eliminar, son ciertos comportamientos y ciertas cosas. Por eso es importante el desarrollo personal. Quiero que anoten esto. Tu ingreso dentro del negocio no va a crecer más allá de tu crecimiento y desarrollo personal. ¿Qué es singular? Singular es un negocio, no es un hobby. ¿Se acuerda que Ross al principio habló que había una etapa que es pasarla bien y todo lo demás? Eso es bueno, pero eso no te va a hacer y no te va a llevar a ti a lograr las metas que tú quieres. Yo quiero mostrarles un pequeño video de algunos 45 segundos, pero quiero tornar lo que quiero compartir con ustedes en base a lo que ustedes van a ver ahí. Así que, miren esto. No, 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 no. No, 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 no! No, 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 no! Y me ha reso XY¡ Y hay 13 dominoes! Y la granja domino, NEZA! No, 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 1 meter tall. ¿Ready? ¡Ew! ¡That was 13 dominoes! ¡If I had 29 dominoes! ¡The last domino would be as tall as the Empire State Building! Ok, quiero que tres personas, las que quieran, me digan en un breve resumen qué fue lo que vieron ahí. ¿Alguien? Ginette, ponte de pie. ¿Qué pudiste ver ahí? El efecto de trabajar en equipo y con los recursos que uno tiene en la mano. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que pudo ver lo que me diga que vio ahí? Por lo pequeño que tú seas, por lo pequeño que te sientas, puedes ir acertando, acertando, acertando hasta mover una montaña. ¿Escucharon que él dijo al final que después del último dominó, que esa creo que es 100 libras, si estuviera en el Empire State Building, por el efecto también, lo puede mover. Solo vamos a tocar ahora. Ah, uno más. ¿Alguien más? Nicole. Sí. ¿La femora montaña? ¿La femora montaña? Con adulto mínimo podemos lograr grandes cosas. Sí. Dos más, dos más. Se vuelve como que una discusión. ¿Alguien más? ¿Qué pudo ver? Bueno, yo me cuento, Smokey the Bear tenía un dicho que a small spark can start a forest fire. Una chispa puede quemar un bosque. ¿Entendés? Claro. Un fuerte aplauso por eso. Ahora, como Nicole dijo, yo creo más en construir el negocio persona a persona. ¿Ustedes se imaginan qué sucedería si Mark Zuckerberg le diera con apagar Facebook? ¡Ahhh! ¿Cierto o no? Caos. La historia del network marketing dice que por los pasados 65, 70 años hay personas que han construido un negocio que se han hecho millonarios. Les voy a dar un nombre. Dexter Yeager. Ustedes dirán, ¿quién es ese? Dexter Yeager cuando construyó su negocio no había Twitter, no había Facebook. Dexter Yeager promedia aproximadamente 25 a 30 millones anuales en su negocio. ¿Qué ustedes creen? Cuando tú sales a la calle o afuera a trabajar, tú te vas a encontrar con este tipo de personas. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú le vas a hablar del negocio y te dice, ¿eso no qué? Eso no funciona. Eso no funciona. Si personal, en tu desarrollo personal, tú no estás lo suficientemente fuerte o maduro, un tipo de persona así, ¿qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Te va a desanimar. Escríbelo ahí. Desánimo. ¡Ja, ja, ja! ¿Ustedes sabían que todos los viernes de forma automática nuestro comportamiento y nuestra alegría se incrementa en un 10 o 15 por ciento? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es fin de... Semana. Semana. Y cuando llega el domingo, ya tú estás pensando en que viene qué. La semana. La luna. ¿Sabes qué? Los que estén sintiendo eso todavía tienen que crecer a nivel personal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros en Facebook empezamos a escribir que el lunes es el mejor día de la... ¿Por qué? Porque estamos llevando un mensaje que aunque no todo el mundo lo va a tomar como algo positivo, van a decir, esa gente de singular son diferentes. Es porque nosotros, yo soy de los que creo, que este tipo de personas que nos dicen que no, que eso no funciona, son los que realmente nos hacen crecer a nosotros. El sí, el que te dice que sí, hace crecer tu negocio, pero el que te dice que no, te hace crecer a ti. Vuelvo y lo repito. ¿A cuánto le gusta que todo el mundo le diga que sí para esa primera orden? Sí. Sí. Pero cuando llega el momento, como explicó Ross, que estás por las aguas... Turbos. ¡Bravas! Ahí es donde tú tienes que agarrarte a lo que yo voy a compartir aquí. Si tú te fijas, era un pequeño dominó. ¿Ustedes lo vieron? Sí. Tan pequeñito que casi ni se veía. Si tú comienzas... ¿A cuántos de aquí? Quiero que me sean sinceros. No les gusta leer. ¿Sabes? Les digo la verdad. Están en graves problemas. Lo voy a decirte a nosotros. Pero quiero ir hacia adelante. Voy a compartir una cita que definitivamente a mí me encanta. No se ve bien. No se ve bien. Pero se ve bien. Escucha esto. A más preparado estés, menos presión vas a sentir. ¿A cuánto les gusta la presión? A nadie. A que la gran mayoría, cuando llega el momento que tiene el calor, cuando te tienes que estirar, ¿qué hace la mayoría de la gente? Se echa para atrás. Este tipo de industria, como habló Ross al principio, va a tener momentos donde la presión va a ¿a qué? A aumentar. Y tienes que desarrollar ciertas destrezas para poder manejarlo. ¡Claro! ¡Claro que sí! Voy a compartir otra cita. Este es Oren Woodward. Busque a esta persona, y varias personas hemos tenido contacto con él. Búsquenlo. Búsquenlo en Facebook, y pónganse a leer todo lo que ese hombre escribe. ¡Fenomenal todo lo que escribe! Simplemente compartí eso. Parte de mi desarrollo personal diario, a mí me encanta leer citas como estas. Si no te gusta leer un libro, comienza leyendo citas. Esta cita, posteala en Facebook. ¿Sabes qué? Vas a poder llevarle un mensaje positivo a alguien. Eso es parte de lo que es desarrollo y tu crecimiento personal. Les tengo otra cita. ¿Vacía tus bolsillos en tu...? Repita. ¿Vacía tus bolsillos en tu...? ¿Dónde está primero la creación del dinero? ¿Aquí o aquí? Por eso, lo dice Benjamin Franklin, vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus qué? Bolsillos. Y ahora viene otro que voy a elaborar un poquito más cerca de esto. Ah. Ah. Esta creo que Julián lo ha posteado varias ocasiones. Julián, eh, siempre, eh, ha tenido oportunidad de poner y de hacer esto que les estoy mencionando. No todos los lectores son líderes. Pero, todos los líderes son... Lectores. 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 ¿Qué tú lees? ¿Tú lees el periódico? ¿Tú lees la revista cuando vas al supermercado de los bochinches de TMZ? No. Porque lo que tú lees sencillamente va a crear tu realidad. Ah. Jim Rohn. Ahorita Susy presentó un post de Jim Rohn. Entre más sabes, menos necesitas qué? Hablar. 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 Vas a notar cuando, eh, de alguna forma u otra no les ha sucedido que quieres hablarle a un prospecto pero quieres decirle todo de una. ¿Sabes qué va a pasar? Le vas a agarrar el teléfono al prospecto, y el prospecto, cuando vea que tú lo llames no te va a tomar la llamada. a quien le ha pasado eso precisamente sucede en el área de lo que es el seguimiento tú no puedes perseguir a la gente tú puedes hablarle de tu testimonio de tu historia con un nivel de entusiasmo alto, eso te lleva a ti a conectar con ellos ¿qué tú quieres? ¿conectar con ellos o estar hablando hablando, hablando? tú quieres conectar cuando tú conectas tú puedes identificar una necesidad cuando identificas la necesidad te ganas el respeto de esa persona este es el favorito, el que viene ahora ok el grupo el chat, yo compartí este audio hace unas semanas atrás quiero que sepan que este es Iván Morales Iván Morales en Puerto Rico fue el primer distribuidor que se convirtió en la compañía de Amor ¿ya escucha esa compañía? sí él logró convertirse en diamante en 24 meses cuando yo comencé la industria le doy gracias a Dios a una persona que se llama Ariel Martínez Ariel Martínez fue mi primer offline hace 21 años atrás y mi esposa y Keralia están de testigos cuando yo salí de mi casa para ir por la carretera 129 de camino al aeropuerto para agarrar el avión para ir a New Jersey adivinen que fue lo que sucedió yo estoy en la luz roja y estoy así que Keralia iba manejando yo estoy de pasajero y Keralia está atrás cuando yo me iba así hacia el lado yo veo a este muchacho que está fumando sentado en un kiosco de comida cuando yo lo miro bien era Ariel Martínez mi primer sponsor hace 21 años atrás Ariel Martínez fue el primero que me expuso a este maestro que se llama Iván Morales y le puede y mi esposa y Keralia están de testigos yo me sentí súper triste porque ¿qué hubiera sucedido si esa persona no hubiera hablado y no hubiera instruido de la forma correcta pero hoy día quizás estoy disfrutando de las cosas que él me enseñó si tú escuchas a Ariel Martínez hablando tú dices que eres un experto pero ¿qué fue lo que sucedió? se resignó a seguir trabajando dentro de la industria y quiso mantener algo que él no había enseñado pero que no hizo conoce gente que enseña las cosas y no las hace yo no soy muy inteligente aquí la inteligente es mi esposa pero si algo que yo aprendí fue de que yo puedo leer algo y yo puedo llevarlo a la acción conoce gente que sabe mucho y no ponen acción miren esto no puedes construir este negocio si persistes en tener mentalidad de que ok el empleado espera que le digan las cosas el empleado tiene iniciativa si espera que te digan las cosas si no tienes iniciativa puedes construir un negocio tienes que cambiar tu forma de pensar tu mentalidad la forma de ver las cosas mira lo que dice aquí primero tienes que tener la mentalidad ¿cuantos quieren ser ejecutivo? ok tu eres ejecutivo primero aquí cuando eres ejecutivo aquí eso pasa aquí cuando tienes lo que haces lo haces de que tu no tienes que perseguir a la gente la gente te busca a ti eso se llama desarrollo y crecimiento personal mira lo que dice primero tienes que tener la mentalidad de empresario para luego tener el que dinero considero de que si haces esto si no estás fijándote en firmar gente firmar gente firmar gente firmar gente para cobrar una comisión ¿sabes que te estás enfocando en qué? en ti y lo hablaron ahorita ¿se acuerdan? cuando primero soy yo segundo soy yo tercero soy yo y si hay un cuarto lugar yo también yo cuando tú estás de alguna forma u otra que has crecido a nivel personal tú no hablas de ti tú hablas de nosotros tú hablas de vamos entendieron ese concepto y por último ¿qué debo hacer? ¿ustedes quieren ser ejecutivos? ¿sí o no? sí sí los que no les gusta leer es ser la mano de nuevo ¿yo eres o no? ok saque eso es mucho 10 a 15 minutos diario para leer o escuchar un audio por 21 días consecutivos para crear ¿qué? hábitos repítelo hábitos ¿existen malos hábitos? sí ¿y existen buenos? hábitos sí te tengo una buena noticia tanto los malos hábitos se pegan y los buenos hábitos también también ¿sabe qué va a suceder? cuando tú comienzas a leer que comienzas a reprogramar tu mente que comienzas a sacar toda la información negativa por nueva información la gente por consecuencia se va a dar cuenta de que tú estás cambiando ¿a cuánto les han dicho? oye tú hablas tú hablas igual eso es algo que tú vas a comenzar a experimentar dos asiste a todos los eventos corporativos todos cuando recuerdo cuando comencé y quiero y quiero felicitarlo porque la primera el primer evento corporativo que hubo de esta compañía fue en California y había 50 personas en el salón hoy este es el primer evento y nosotros superamos esa 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 yo recuerdo ese primer evento yo dejé de pagar mi casa y dejé de pagar la guau le dije a mi esposa ¿sabes qué? necesito el dinero para el pasaje necesito el dinero para la comida necesito el dinero para la estadía que me dolió sí que me dolió por eso por eso pregunté al principio ¿cuánto les dolió? porque cuando estoy en el proceso estoy allí ¿qué puedo decirle? yo pude ver la palabra oportunidad todos nosotros nos merecemos en nuestra vida una oportunidad y en muchos casos una segunda oportunidad yo soy de los que creo en las segundas oportunidades allá afuera hay montones de personas tú tienes la oportunidad pero ellos necesitan una segunda oportunidad ¿qué ustedes creen? ¿debemos de crecer a nivel personal? claro que sí porque la amistad tuya el pan es tuyo el familiar es tuyo el compañero de trabajo no es en su gran mayoría por lo que mencionaron ahorita ustedes se imaginan que yo le hubiera hecho caso a mi esposa cuando me dijo ¡tú estás loco! la casa atrasada tres meses con el papel de que me la iban a quitar ya y yo le dije es verdad mi amor eso es cosa de loco que estuviéramos aquí eso es algo cuando yo estuve en el aeropuerto créanme yo lo dudé yo estaría haciendo lo correcto pero algo me guió algo me guió por último para terminar asiste a todas las reuniones y talleres locales prepárense en Puerto Rico porque venimos con una agenda nueva a partir de agosto que les va a gustar lo que vamos a hacer y esto queremos que lo hagan los distribuidores que están establecidos en los Estados Unidos que dupliquen y hagan lo mismo que vamos a estar haciendo allá con esta trató a la llamada de capacitación nosotros tenemos una llamada que ha sido diseñada y quiero que lo sepan como fue esta llamada Cristian Marrero Wilson Iván y Iván en aquel momento ¿te acuerdas? nosotros hablábamos todos los días es como cuando tú tienes un pequeño pollolito que tú lo crías a como a mano y nosotros teníamos llamadas de 30 minutos 40 minutos un día uno de ellos viene y me dice oye Omar todo esto que tú nos estás enseñando ¿por qué no hacemos una llamada y lo que hacemos es que lo abrimos para que todo el mundo pueda aprender de esto? esa fue la mejor idea que me dieron lo hicimos esa llamada está diseñada específicamente para todos mantenernos conectados todos los días hay que escuchar testimonios hay que escuchar enseñanzas hay que escuchar muchas cosas que te van a ayudar a ti en tu crecimiento como nuevo empresario y a la misma vez a nivel personal nosotros tenemos todos los lunes a Wilfredo Vázquez ustedes sabían que el Nissan de Puerto Rico le dio un contrato a Wilfredo Vázquez de cuarenta y pico de mil dólares para que en ciertas épocas del año él vaya a a enseñar a los vendedores lo que él nos enseñó el lunes en la llamada ¿quién no sabía eso? yo también lo que Ross Fletcher enseñó hoy yo les aseguro y lo que él nos enseñó lo que Susy enseñó yo les aseguro que eso cuesta miles de dólares si ustedes fueran a pagar a adquirir ese tipo de capacitación para crecer a nivel personal y yo quiero que les den un fuerte aplauso porque ellos hicieron este evento por para el milón de dólares cero hasta aquí mi parte quiero que se den un fuerte aplauso nuevamente recuerden recuerden nosotros lo que queremos es exponer la información a ustedes para que ustedes utilicen esta información y la lleven a la acción y la lleven a la acción para que puedan obtener los resultados que ustedes quieran así que muchas gracias Eric Pabres gracias gracias gracias